Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso, entre ti y el horizonte. Mi palabra es tan primitiva como la lluvia o como los signos, porque ante ti caían las rosas y la canción. Bueno, para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. En tu ventana cuelgan enredaderas de los volantes de los automóviles y los expendedores disminuyen el precio de sus mercancías. Déjame que bese tu voz, tu voz que cante en todas las ramas de la mañana. Poema del manicomio Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso. Porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos pisen pantalones largos, veo a la calle que está bendiga de pasos. No, no, no.